Descontento entre los automovilistas que llegaron a los centros de compromiso ambiental a cumplir con su proceso de verificación vehicular, ya que los centros fueron clausurados por Profepa. Afortunadamente la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial anunció que extienden el periodo para verificación de los automóviles con terminación 5 y 6 con engomado amarillo, así como aquellos con terminación 7 y 8 con engomado rosa. Estamos como que al pendiente para verificar, si no imagínense, hay multas y recargos y no sé qué más, por eso me urge verificar. Pues sí, porque si no imagínense cuántos multados van a haber, va a haber un montón, y todavía cuánto falta para que termine el mes, o sea que estamos todavía a tiempo, entonces pues sí hay que ver esa prórroga, cuando antes mejor. La clausura se realizó por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, a los verificentros en proceso de acreditarse ante la entidad mexicana de acreditación. Hasta que den la aprobación de Profepa se va a poder verificar. De todos modos, se va a estar dando aviso para que puedan venir a verificar. Este cierre no afectará a los ciudadanos, ya que con la prórroga podrán verificar de forma normal sin pagos extras o sanciones por esta clausura. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.